Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal y bueno, hoy les tengo un tutorial de cabello de peinado de cebolla que tanto nos cuesta hacer. Hay muchas personas que me dicen, Ani, ¿cómo te logras hacer ese peinado de cebolla? A mí me encanta, es algo que nos ayuda a salir de un paso cuando estamos apurados o tenemos alguna fecha o un evento importante y tenemos el cabello sucio. Entonces, si quieres saber cómo lograr este peinado de cebolla o bun, pues sigue viendo este videíto. Se acerca una fecha importante o algún evento al que tienes que asistir, pero no tienes tiempo de ir al salón y arreglarte y aparte tienes el cabello sucio, pues te voy a ayudar a crear un look perfecto para cualquier ocasión. ¿Qué vas a necesitar? Primero, una laca, un dry shampoo, una cola, ganchitos negros, un cepillo plano. Y lo primero que necesitamos es, uno, agarrar nuestro dry shampoo y lo vamos a aplicar un poco lejos a todo el cabello por delante y por detrás. Vamos a pasar las manos y luego vamos a empezar a hacer la cola. Yo, como lo tengo corto, podemos rápidamente agarrarlo aquí y cuando lo tenga aquí, vamos a peinar ya que el texturizante nos dio un poco de volumen, pero al final queremos que todo esto quede bien aplanado. Ya lo que a mí me gusta hacer es aplicar el hairspray o la laca en toda el área, adelante y por detrás. Y empezamos a estirar el producto hacia la parte de arriba de la cola. Cuando veas que no tengas ningunos cabellitos por allí fastidiosos, es hora de colocar la cola. Entonces agarro mi cola, buscando la altura que yo deseo, levanta tu cabello hacia arriba, aplica un poquito de hairspray y empieza a batirlo, sobre todo desde la parte de atrás. Vamos a peinarlo un poquito y empezamos a hacer una especie de círculo con el mismo cabello, aplanándolo un poco para que no quede tan lento. Cuando llegamos a la parte de atrás, como la parte de atrás es lo que menos se va a ver, vamos a colocar dos ganchitos cruzados en X para que él sostenga el cabello. Y ya en la parte de adelante lo que me gusta hacer es abrir un poco el cabello y yo misma le doy lo alto y ancho que quiero darle a este peinado. Lo puedes jalar hacia la frente y colocar un ganchito ahí en el medio y listo. ¿Y tú crees que alguien va a saber que tenías el cabello sucio? No lo creo. Y bueno mis amores, este es el look final. Espero que les haya ayudado muchísimo y que cuando tengan eventos así importantes o no tienen chance de ir al salón puedan lograr hacer este look rápidamente, en pocos pasos y en pocos minutos para verse on point. Así que bueno, nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse y darle like a este videíto si fue de tu agrado. Y por supuesto seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en todas partes. Yo soy Ani González, nos vemos y recuerda que entre gustos y colores se distinguen los mejores.